Un momento, mi corazón añora, tu corazón de rosa, ya sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro pelo negro, de blanco, se cubrió. Un momento, mi corazón añora, tu corazón añora, si te muevo. Nuevamente, towardme, de ti es mi Çocada Que Dios te guarde para mí Y ahora, te puedo beber anto te quiero separarme entre ti, solo amarte Amor como es que jamás alejé Y a nuestro peor de blanco que cubrió Díame a nuestros títulos No como en tu Delfosa Díame a mi numerada La Comunista Dímida kraft Que Dios te guarde para mí Que Dios te guarde para mí Que Dios te guarde para mí Sobre la muerte Amor como este jamás Nunca existir Y a nuestro pelo negro De blanco se cubrió Y a nuestro tipo de vida Tu juventud hermosa Y a un sigo enamorado de ti Mi linda es costa Y a un sigo enamorado de ti Mi linda es costa Y a un sigo enamorado de ti Y a un sigo enamorado de ti Amor como este Mi linda es costa Y a un sigo enamorado de ti Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de carecia, tengo ganas de amar No, 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 no. Y te enseñe a la vida que me tienes que estar. Cuando haces en la vida. ¡Gracias! 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 1,2,3,4,5,6,6,7